Bueno, bueno, antes de iniciar, necesito que le den en aceptar a grabación, porque si en dado caso no le dan en aceptar, lo saca de la clase. Es algo que implementó Zoom, nueva política, ya saben, algo que nosotros no tenemos el control, así que por favor le dan en aceptar si en algún momento le solicita si quieren hacer grados o no. Ahora, siguiente, con los anuncios. Bueno, recibí cuatro videos, sí, cuatro videos, para poder ser el científico de la clase, debido a que solo fueron cuatro he tomado una decisión. A ver, en el mes hay cuatro semanas, entonces, semanalmente va a haber un científico, ¿ok? Vamos a ir en este orden. En orden, de primero iría Astrid, de segundo iría Alejandro, de tercero iría Brittany y de cuarto iría Les, ¿ok? Aquí tengo yo anotado también. En ese orden vamos a ir participando durante toda la semana. El científico de la clase, como bien les dije, yo le voy a poder escribir a esa persona, hola, mira, el día de mañana vamos a ver tal tema. Entonces, si tú quieres brindar algún dato curioso, puedes investigar, investigar, para que puedas compartirlo en clase. Va a ser la persona que me ayude a ver si estoy compartiendo pantalla, si en dado caso se me fue el audio, poderme escribir por chat mismo, desactivó su audio. Y bueno, ser el presidente, con lo que puedo decir, presidente de la clase durante esa semana. Les agradezco mucho por sus videos, por su esfuerzo, por su dedicación y por la calidad del video que me envían. La verdad, cada uno se puso muy bien. Entonces, los felicito. Les voy a poner un corazoncito aquí en su... Ahí está, corazoncito. Bueno, ahora, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Esta semana, iniciando con eso, perdón, mi asistente será Astrid. La siguiente semana, mi asistente va a ser Alejandro. Y así vamos a ir continuando, ¿sí? ¿Ok? Manita arriba, si están de acuerdo. Manita arriba, manita arriba. Ok, excelente. Muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no elegí solo uno? Porque... Valoro mucho el esfuerzo que hicieron al momento de grabarse, al momento de exponer, la dedicación y el tiempo que pudieron brindarle a la clase. Entonces, por eso quiero que todos podamos ver el fruto de ese esfuerzo. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver el día de hoy? A ver. Gracias. Muy bien. Vamos a ver un tema muy importante, que son los niveles de organización. Bueno, de primero, vemos de que se nos está dividiendo. ¿Ok? Desde el organismo, como bien lo hemos visto, desde que empieza como célula, el nivel anatómico, el nivel unicelular, el nivel multicelular. Pero antes de ver todo eso, necesitamos ver por qué es que se está dividiendo a todo el medio ambiente por niveles. ¿Sí? Entonces, les voy a compartir pantalla. ¿Y mi asistente de clase me va a decir si logran verlo? Sí, gracias, mi corazón. Bueno, entonces, mis corazones. Hoy vamos a ver, antes de iniciar con los niveles de organización, les quiero dar una introducción a la taxonomía. Sí, es muy importante que iniciemos con eso para poder entender qué son los niveles de organización y por qué los estamos estudiando, más que todo. Muy bien, entonces, como ven acá, les coloqué una definición. ¿Qué es la taxonomía? Bueno, la taxonomía es el objeto o la ciencia que se encarga de dar nombre y clasificar a los seres vivos. Este es un tema que ustedes ya han podido dominar años atrás. Además, únicamente, no, no copio. Necesito que me presten atención y en su momento vamos a utilizar también el cuaderno, ya que me lo estaban solicitando. Vamos a utilizar el cuaderno para poder elaborar un ejercicio dentro de clase. Entonces, tengan a la mano su cuaderno también, por favor. Y su libro, si quieren, lo pueden encerrar, ya que esta va a ser la introducción para poder ver el tema que tenemos en nuestro libro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como bien les decía, la taxonomía es la ciencia que se encarga de dar nombre y clasificar a los seres vivos. Esta es una ciencia que viene de la rama de la biología. Y acá les doy un ejemplo. Como podemos ver, empieza desde dominio, reino, pilium, clase, orden, familia, género y especie. Cuando nosotros vemos este pajarito, si se dan cuenta, es el único que se repite en todas las clasificaciones, nos damos cuenta de que primero nos dice que es del dominio eucaria. Luego nos dice que es del reino animalia. Pero dentro de este reino hay miles de animales más. Luego seguimos con el pilium, que sería chorad, choradata, perdón. Luego seguimos con la clase, que vemos que es un ave, pero igual seguimos con un grupo amplio de miembros que están dentro de esa clase, dentro de ese orden, dentro de ese reino. Luego vemos el orden, luego vemos la familia, luego vemos el género y luego vemos la especie. Si se dan cuenta, vamos desde la cantidad más grande hasta la cantidad más pequeña. ¿Ok? Ahorita no copian. Ahorita no copian. Únicamente necesito que me presten atención. Las preguntas las voy a responder luego que esté explicando el tema. ¿Ok? Muy bien, entonces, las clasificaciones, viendo todo esto, viendo primero que es la taxonomía, seguimos con el tema de las clasificaciones taxonómicas. ¿Pero qué son las clasificaciones taxonómicas? Bueno, las clasificaciones taxonómicas es una de las primeras clasificaciones que la hizo el filósofo Aristóteles. Sí, él fue el primero en separar los animales de los vegetales. Además, clasificó los animales en aquellos que tenían sangre y los que no, los que se arrastraban y los que no. Entonces, el primero en hacer una clasificación de especies, una división entre toda la biodiversidad que tenemos, fue Aristóteles. Sin embargo, no se le acredita a él lo de la taxonomía. A pesar de la clasificación que Aristóteles hizo y de las otras clasificaciones después de la suya, la biología considera al padre de la taxonomía moderna, a Carlos Lieno, ¿sí? Es un botánico sueco. Entonces, bien vemos que Aristóteles pudo iniciar con toda esta separación, con toda esta definición. Sin embargo, la biología no le acredita a él ser el padre de la taxonomía. Se le acredita a Carlos Lieno. Bueno, este botánico desarrolló el modelo de clasificación actual de los seres vivos, que es el que les estoy presentando aquí en pantalla. ¿Se dan cuenta? El ejemplo que vimos con el ave. Entonces, él no creía en la evolución de las especies, a diferencia de Darwin, por lo que sostenía que cada especie había sido creada tal y como la conocemos actualmente, fijas e inmutables, no podían cambiar. Eso es lo que Carlos Lieno pensaba, ¿verdad? Los fósiles de seres vivos, diferentes a los actuales, tenían los restos de las creaciones anteriores. O sea, lo que él pensaba no es de que la cucaracha, de primero fue una célula, pongámoslo así, y que luego fue evolucionando para poder ser una cucaracha. Para él, la cucaracha nació siendo cucaracha y no podía cambiar. Si algo nace siendo algo, no cambia, debe ser inmutable. Eso es lo que pensaba Carlos Lieno. Y esta es la teoría fijista, ¿sí? Es muy importante que nosotros estemos conociendo todos estos términos. Acá les coloco una imagen de Carlos Lieno. Y bueno, es importante también conocer esto. Cada especie se identifica según el método de Lieno con el nombre en latín, que consta de dos palabras, la nomenclatura binomial. La primera de ellas, su inicial va a ser mayúscula, que corresponde al género al que pertenece. Y la segunda va a ser minúscula, puede hacerse referencia a varias cosas diferentes, por ejemplo, a la especie que pertenece, a la característica de la especie, a su descubridor o a su hábitat. ¿Ok? Por favor, pongamos atención, atención a la clase. En el chat, únicamente cosas correspondientes a la clase. Si no tienen batería, necesito que vayan por su cargador y sigamos dentro de nuestra clase. ¿Ok? Muchas gracias. Bueno, entonces, les voy a dar un ejemplo de estos. Nosotros conocemos a nuestra raza de seres humanos, colóquemoslo así, viéndolo desde el punto biológico, como el hombre. Entonces, viendo esto, que de primero sabemos que la primera va a tener inicial mayúscula, y la segunda inicial minúscula, vemos que el género, empieza con mayúscula, que es lo que estábamos indicando arriba, es Homo. Y la especie es Sapiens. Entonces, el nombre científico del hombre es Homo Sapiens. Aquí nos damos cuenta de esta regla. Vean. Se los voy a subrayar. Homo Sapiens. La primera con mayúscula y la segunda con minúscula. La primera me determina el género y la segunda me determina la especie. Muy bien. Ya nos fijamos que la primera empieza con mayúscula y la segunda con minúscula. Que eso se debe, gracias al género y la especie que me está dando la ciencia, la biología. Y lo vamos a explicar con el video que les traigo. ¿Ok? Es importante. Como yo siempre les he dicho, yo no vengo a decirles, ay, créanme a mí porque esto es lo que yo encontré y esto es lo que tienen que ser. Incluso en el video que vimos en el documental de la creación del universo, me pareció fascinante que una de sus compañeras me dijo, ok, yo lo vi, eso es lo que entendí, pero yo no creo eso. Necesito que ustedes siempre conserven su postura. Estamos viendo la ciencia, la evolución y cómo estas personas pensaban respecto a, pero no quiere decir de que, ok, yo creo de que sí, el hombre evolucionó de un mono. Yo no creo eso. Quizás tú sí piensas eso y no está mal. O sea, simplemente tenemos que aceptar la postura de cada uno de nosotros. ¿Ok? Bueno, les voy a compartir un video y como saben, no pueden quedar dentro de la grabación por Políticas de YouTube. Entonces, voy a cortar aquí la grabación y les voy a mostrar el video y luego continuamos con nuestra clase grabada. Gracias. Perdón, perdón, estaba silenciado. Bueno, no se mencionó, no lo mostraron, o sea, bueno, está en el siguiente video. Es que hoy les tenía preparados dos videos, pero el día de mañana sí lo vamos a ver. Entonces, así ya podemos ver a qué se dedica esta nomenclatura. Bueno, sí, puedes ir al baño de mi corazón. Y bueno, vean, porque les solicité que ustedes pudieran sacar su cuaderno. Necesito que puedan dibujarme un triángulo como el que yo les presenté en Word. ¿Sí? Solo permítame acá. ¿Entienden? Como este. ¿Y qué? Como este cuadro de clasificación. Vean. ¿Sí? Le pueden tomar una captura para tener un ejemplo. Es taxonomía. Un ejemplo de la taxonomía. Si ustedes quieren, lo pueden colocar así también en internet. Vamos, vamos todos colocándole una captura, tomándolo con otro teléfono. O en el teléfono en el que están, le toman una captura a su teléfono. Y necesito que ustedes me puedan hacer un ejemplo así, pero que sea dibujado por ustedes. ¿Sí? Para que el día, sin los nombres. Importante esto, sin los nombres. Sin lo del reino, dominio, pilium, clase, orden, familia, género y especies. Eso no lo colocan. Únicamente necesito que... Vamos a utilizar... Permítame, vamos a ver esto. Bien. Únicamente esto que les estoy encerrando con mi lápiz en Zoom, que cuesta muchísimo. Ahí está. Bueno. Únicamente esto que les estoy colocando. Que sea dibujado por ustedes. Mis, pero yo no dibujo bien. Está bien. Yo lo que necesito saber es que ustedes lo hicieron. ¿Por qué? Porque los coloco a dibujar y no les digo, ay, vamos por una fotocopia. Saquemos la internet. Vamos por una lámina. Porque necesito que... A ver. Cuando uno dibuja, cuando uno hace una actividad en el cuaderno, viendo un tema, uno se recuerda más fácil de ese tema en el momento de examen, en el momento de repaso. Porque uno dice, ah, fue donde dibujé una lombriz. Fue donde dibujé un pato. Fue donde dibujé tres aves. Entonces es género. Entonces es dominio. Entonces es pilium. Entonces eso nos va a poder ayudar mentalmente a identificar las nomenclaturas de la división taxonómica que estamos viendo. ¿Ok? Por eso es importante que ustedes lo dibujen. Estamos en quinto primaria. Entonces yo sé que voy a recibir muy buenos dibujos. No dibujos como de primero primaria. ¿Verdad? Muy importante. Y ahí se recuerdan de colorear. Yo sé que ustedes son muy pilas. Lo vuelvo a decir. Necesito que únicamente me puedan dibujar la pirámide. Sin colocarle nombre ni nada. ¿Ok? Eso es lo que le vamos a elaborar el día de hoy. Me mandan fotografía para que el día de mañana nosotros ya lo tengamos listo dentro de clase. Y podamos seguir viendo cada una de estas nomenclaturas. ¿Ok? Ahora. ¿Qué más necesito que haga? Necesito que revisen su messenger. Si yo les envié un audio pidiéndole tareas pendientes. Recuerden. Tienen hasta hoy en la tarde máximo para enviarme esas tareas pendientes. Yo les había dicho a mis corazones que en expresión artística no les iba a enviar listado de tareas pendientes. Pero me metí a ver cuadros y vaya sorpresa. Había muchos que no me habían mandado sus tareas. Entonces necesito que por favor ustedes me puedan mandar fotografía al messenger. ¿Sí? Al messenger. ¿Por qué? Porque si me lo mandan ahorita, me lo enseñan ahorita, yo voy a tener que anotar cuando eso era tarea. Y se solicita que ustedes envíen fotografía. Al messenger, mi corazón, por favor. Sí, vi que me lo enviaste por acá, pero por favor envíamela al messenger. ¿Ok? Bien, importante. Se recuerda. Reviso esas tareas. Máximo el día de hoy en la tarde. ¿Ok? Bueno, voy a cortar aquí la grabación. Ahí se recuerda. Tienen que hacer su cuadro de clasificación taxonómica para que el día de mañana lo tengamos. Como el ejemplo que... La pirámide, exacto. Como el ejemplo que les coloqué en Word. Así que, corto video. Los quiero mucho. Hayaa. La pirámide.